Al pensar lo que has hecho en mí Cuán profundo tú me amaste Sin dudar me escogiste a mí Por mi nombre me llamaste Dame de beber De tu amor La fuente de todo poder El agua que sacia mi ser Tu inacotable amor Tu amor Nunca podré imaginar El ancho y la profundidad De tu inacotable amor Tu amor Tu lugar es ahora en mí Ay, creerte Me haces fuerte Como eres Soy ahora aquí Mis temores De su anteceder Dame de beber De tu amor La fuente de todo poder El agua que sacia mi ser Tu inagotable amor Tu amor Nunca podré imaginar El ancho y la profundidad De tu inagotable amor Tu amor Sí, Señor Sí, Señor, tu amor es Es grande Nos perdona cada vez Todos los días nos perdona, Señor Es inmenso este amor Incomparable, Señor Sí, Señor Aquel que tiene el poder La gloria sea Él La gloria sea Él Aquel que tiene el poder La gloria sea Él Aquel que tiene el poder La gloria sea Él La gloria sea Él Aquel que tiene el poder La gloria sea Él La gloria sea Él La gloria sea Él La gloria sea Él Ya me debes ver De tu amor De tu amor La fuente de todo poder El agua que sacia mi ser Tu inagotable amor Tu amor Tu amor Tu amor Nunca podré imaginar La gloria sea Él El ancho y la profundidad De tu inagotable amor Tu amor Tu amor Tu amor Tu amor Tu amor Tu amor